Música Cerca de 500 nuevos estudiantes ahora hacen parte de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. En un evento virtual de socialización e inducción a la vida universitaria, directivos, decanos y líderes de los diferentes procesos institucionales dieron la bienvenida a todos los estudiantes, en ambas jornadas. Música Recordándoles que la institución está cumpliendo con todos los protocolos y medidas de bioseguridad para un regreso a clases presenciales gradual, progresivo y seguro. Música Este importante paso que han dado en sus vidas será en Unimayor el inicio de un recorrido maravilloso por el conocimiento y la autorrealización. Nuevamente, bienvenidos a su casa, estudiantes Unimayor. Música 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 Música